El diputado Manuel Marrero, hasta ahora ministro de Turismo de Cuba, fue electo este sábado por la Asamblea Nacional del Poder Popular como primer ministro de la isla, en una sesión presidida por el primer secretario del Partido Comunista, Raúl Castro. Su nombramiento fue anunciado durante la cuarta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su novena legislatura en el Palacio de Convenciones de La Habana, a donde asistieron más de 600 parlamentarios. Como establece la Constitución aprobada en abril pasado, Marrero recibió el voto favorable de la mayoría absoluta del legislativo para ocupar el cargo por un periodo de cinco años, para convertirse en el primer funcionario en ocupar el cargo de primer ministro en 43 años. De esa forma reaparece en el ordenamiento estatal cubano la figura del premier que ocupó Fidel Castro desde febrero de 1959, un mes después del triunfo de la revolución que él mismo encabezó, hasta febrero de 1976 cuando se aprobó una nueva Constitución. De acuerdo con el nuevo texto constitucional, el primer ministro es el jefe de gobierno de la República y entre sus atribuciones se encuentran atender y controlar el desempeño de las actividades de los organismos de la Administración Central del Estado, de las entidades nacionales y de las administraciones locales. En esta sesión parlamentaria hemos elegido por primera vez en estos años al primer ministro y además al nuevo Consejo de Ministros. Podemos asegurarles que el compañero Manuel Marrera Cruz, los viceprimeros ministros y los ministros designados se entregarán por completo, dando continuidad a la enaltecedora acción de ejercer el gobierno con el pueblo y para el pueblo. Avanzábamos en esa dinámica de trabajo en función de las más apremiantes necesidades y demandas de la población cuando la arremetida imperial nos privó de más de un 50% de las necesidades de combustible a partir de septiembre. Al clausurar las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el presidente cubano reiteró la solidaridad de su gobierno con Venezuela y Nicaragua, dos aliados de la isla en la región, además de asegurar que la isla resiste y avanza a pesar del recrudecimiento del bloqueo que desde hace más de medio siglo le aplica a Estados Unidos. Finalmente destacó como lo más trascendente la aprobación en abril pasado de una nueva constitución que fortalece a toda la sociedad y abre nuevos caminos a la institucionalización del país. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.